...audiencia esta nota informativa que tiene que ver con las inscripciones para el ciclo 2020. Recuerden, ya estamos a fin de año y habrá que estar muy atento a dónde vamos a inscribir los chicos, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Para eso recibimos a Mario Cabrera, quien es representante legal. Buen día Mario, ¿cómo estás? ¿Bien? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, hicimos también un spot, está dando vuelta un spot, donde hacemos la invitación a esta charla informativa para el día de hoy. ¿Nos contás un poco de qué se trata? Bueno, básicamente es una, como vos decís, es una reunión informativa que tendrás lugar en la escuela, en la sede ahí en Dermidio de Loza 252, a partir de las 17 horas. La idea de esa reunión es, de alguna forma, una reunión abierta para toda la comunidad y para dar a conocer un poco la modalidad y el funcionamiento de la institución y para todos aquellos que están interesados en inscribir a sus hijos en este primer año para el 2020, puedan conocer el funcionamiento de la escuela, cuál es nuestra modalidad y cómo serían los pasos para hacerlo, porque en realidad, como es un cambio de nivel, o sea, pasamos de los chicos de sexto grado, entonces tenemos que informar cómo se hace esas cosas. Aquellos padres que ya tienen hijos mayores, ya la tienen un poquito más clara, pero el que tiene su primer hijo en sexto grado y que quiere escribir, por ahí va a necesitar algunas informaciones precisas para cómo se hace este proceso de matriculación para primer año. Está bien, la familia que ya, bueno, tiene los hijos que están yendo al colegio, bueno, más o menos ya saben, ¿no? Pero eso, hay muchos que están saliendo del sexto grado y también eso, ¿no? Un mundo nuevo, el secundario. ¿Qué propuesta tiene también para el año que viene? ¿Cómo son siempre las inscripciones? ¿Y cuáles son, para los que no saben, digo, de qué se especializa el bravo? Claro, básicamente pensando, los que ya tienen hermanos en la escuela, siempre hay la prioridad de anotar a sus hermanitos de sexto grado para matricularse el primer año, tienen prioridad en este proceso de matriculación. Está claro que el que ya está, entra. Para aquellos que están interesados, tienen que asistir a esta reunión, informarse, y después nosotros en esa función vamos a hacer una, digamos, vamos a registrar a todos aquellos que asistan a la reunión informativa para hacer el listado de aquellos que tienen intención de matricular a sus hijos y que, evidentemente, normalmente nuestro proceso siempre ha sido como la, normalmente la lista de los que si quieren inscribir excede el número que nosotros tenemos más o menos, son 72 para dos cursos, digamos, de los primeros años, 36, 36, siempre se pueden negociar los números, pero bueno, son más o menos, eso es nuestro punto de partida. Si exceden y que es lo que nos pasa habitualmente, nosotros tendríamos que hacer un proceso, los últimos años hemos hecho sorteos para que quede, digamos, más allá de que se cubra la matrícula con los hermanos de los otros alumnos y el resto se sortearía ahí. En realidad, nosotros es una reunión informativa donde ya vamos a tener también un pulso para que, digamos, como que vayan pensando el proceso de inscripción, que en realidad es una prematrícula, una preinscripción, porque nosotros no podemos matricular hasta que el alumno, digamos, termine sexto grado, tenga su certificado de sexto grado, y eso no va a ser hasta el... Claro, más o menos, yo no tengo claro ahora cuál es la fecha efectiva del cierre del ciclo lectivo en el nivel primario. El secundario cierre el 11 de octubre, creo que son dos o tres días más, pero una vez que el chico termina su sexto grado en el ciclo lectivo del primario, ahí la dirección de la escuela tiene que emitir el certificado, entonces nosotros tendremos ese proceso donde hacemos la reunión informativa ahora, el 27, entre el 8, 9 y 10 de octubre, en dos turnos, un turno a la mañana y un turno a la tarde, vamos a hacer la preinscripción, la prematriculación, los anotamos, y definitivamente después de esta fecha que nosotros estimamos en la segunda quincena de diciembre, ya haríamos la matriculación definitiva para primer año. Ese sería el proceso más o menos para que digamos que la familia pueda terminar diciembre ya asegurándose el lugar para el año siguiente, y esa es otra cuestión. Te he recién escuchado cuando decías, bueno, son 72 alumnos, alumnas, que en total para los dos primeros años es una cantidad, bueno, importante, pero hay mucha demanda y no solamente la localidad de acá de Río Ceballos, sino localidades cercanas como Unquillo, bueno, ¿cómo vienen resolviendo eso? Porque también en la radio hacíamos referencia hace un tiempo a la problemática que hay en las escuelas para recibir, ¿no? En el caso de ustedes siempre ha sido eso, ¿piensan en algún momento tener un tercer primer año? Sí, digamos, en estos momentos, o sea, terminar un tercer año, en estos momentos casi, perdón, un tercer primer año, se nos complicaría mucho porque deliciamente no estamos en condiciones de ampliar la cobertura, porque eso requiere pensar un dispositivo de infraestructura de aulas que no estamos en condiciones, y también es cierto que en estos tiempos difíciles de crisis económica de uno no puede, digamos, casi sería desaconsejable iniciar alguna apertura ahora de otra sección por la cuestión también de, digamos, que se están definiendo todos estos parámetros de la organización económica de la sociedad que a veces nos afecta. Así que en ese punto, nosotros este año ni soñamos, simplemente apostamos a darle la mejor educación a estos chicos, a estos 72 chicos, que siempre más o menos en un torno de un 60% se ha cubierto con hermanos y con 40 de otros. Tenemos alumnos que vos decías también de gente que viene de Villa Allende, de Unquillo, de Mendiolaza, del Pueblito. Entonces, digamos, también sabiendo que, bueno, a veces el perfil de la orientación que tenemos en maestro mayor de obra y ingeniería de procesos, siempre como que industria de procesos, perdón, es como que también son espacios que se buscan, se promocionan y, bueno, y uno es receptivo a todos los que quieran. Porque en el fondo nos interesa que estos chicos de esta zona, de las sierras chicas, estos adolescentes, tengan la oportunidad de una formación técnica, pensando que también queremos acompañar a estas adolescencias que siempre tienen sus nuevas configuraciones, sus particularidades, que desafían permanentemente. Claramente no es la escuela secundaria que teníamos hace 10 años, hace 20, es una escuela que está cambiando permanentemente y en eso, con mucho esfuerzo, también tenemos que reconocer que intentamos tener una propuesta educativa que sea importante para estas generaciones. Qué bueno, qué bueno, Mario, buenísimo lo que contás sobre el bravo, que aquellos que no lo conocen, digo, que están pensando también inscribir para primer año a sus hijos, a sus hijas, bueno, la invitación de nuevo, entonces, para hoy, viernes 27 de septiembre. Listo, sí, hoy a las 17 horas los esperamos y para poder responder a todos los tipos de dudas y, digamos, dificultades de papel y que hay que aclarar todos estos procesos. Y siempre recordando que es un espacio, hay que recordar el viejo sueño de esta escuela, que es una cooperativa, una cooperativa de educadores que hace más de 15 años soñaron una propuesta en esta zona y que muchos consideraban que eran los locos del barro, que hacíamos cosas raras, y sin embargo, hoy podemos decir que después de 15 años seguimos sosteniendo estas cuestiones de apostar por la mediación como forma de resolver los conflictos, nuestra educación cooperativa, y en clave, que en eso también la Ley Nacional de Educación hoy nos avala plenamente, una educación en clave de derechos humanos, que eso nos parece interesante, por eso te decía de las nuevas configuraciones de adolescente, que por ahí uno dice, bueno, a veces uno requeriría, no, bueno, pero la adolescencia está cambiando, los chicos son un desastre. Nosotros creemos que están cambiando, no son desastres, tenemos puesta la esperanza en ellos. Qué bueno, buenísimo, buenísimo, amigos. Esa es la propuesta que tenemos también, una invitación hecha por nuestros amigos del Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo, que se han llegado aquí a la radio. Mario, muchísimas gracias por llegarte acá a la radio y por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por dar la posibilidad de que esta propuesta de Bravo vuelva a ser puesta en la mesa, que está en la mesa de Río Ceballos, en todas las mesas de Río Ceballos, pero que vuelva a ser puesta de una manera renovada. Bien, ahí, bien, ahí. Bueno, agradecemos también a Emiliano Cárdenas que se ha llegado también aquí a la radio y a toda la comunidad del Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo, que debe estar escuchando también la nota, ¿no? Así que bueno, le mandamos un saludo a todos ellos.